La situación financiera de la Casa de Hidalgo no es causada por el pago de nómina, afirmó Cárdenas Navarro. Egresados de la licenciatura en Seguridad Pública podrán integrarse a dependencias de seguridad y procuración de justicia. Colarín Colorado y los 12 cuentos cortos sobre historia. Esto es Los Nicolaitas. Comenzamos. Los Nicolaitas. La Casa de Hidalgo reconoce el interés y la disposición de los sindicatos por alcanzar acuerdos en beneficio de la universidad. En más información, le comento que el rector Nicolaita Cárdenas Navarro sostuvo una reunión con representantes del movimiento en defensa de la jubilación, el Estado de Derecho y la autonomía universitaria, donde destacó la situación financiera de la Casa de Hidalgo, que no es consecuencia del régimen de pensiones y jubilaciones. Esto es La Información. Ante la presencia de medios de comunicación, el rector Raúl Cárdenas Navarro se reunió con los integrantes del movimiento en defensa de la jubilación, el Estado de Derecho y la autonomía universitaria. Escuchó sus planteamientos que le presentaron, entre ellos el presupuesto, donde les aclaró que para acceder a recursos extraordinarios y atender el déficit de 996 millones de pesos que tiene la Casa de Hidalgo, se deberá cumplir con todos los compromisos asumidos por la pasada Administración Nicolaita, como es el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables, firmado el pasado 21 de diciembre de 2018. Cárdenas Navarro recalcó que nunca ha dicho que la causa de la problemática que enfrenta la Universidad Michoacana sea provocada por el actual régimen de pensiones y jubilaciones. Yo nunca he dicho que el régimen de jubilaciones y pensiones que tenemos sea la causa del problema. Yo no lo he dicho y no lo voy a decir porque además hay otros elementos financieros que lo demuestran. Si la federación, como bien lo mencionaba el maestro Campillo, nos pagara los 280 millones de pesos que la universidad destina al bachillerato, dinero que viene a la educación superior y nosotros la destinamos al medio superior, no estaríamos en esta circunstancia y además hay que decirlo, no deberían de ser 280, deberían de ser más de 400 millones de pesos, considerando que un estudiante de bachillerato cuesta el 70% de un estudiante de licenciatura. Nosotros destinamos sólo 280 millones de pesos, pero deberíamos de recibir más de 400 millones de pesos. El presupuesto se termina a mediados de octubre y a partir de esa fecha tendrá la necesidad de buscar recursos y la federación ya está previniendo el apoyo a las universidades que tienen estos problemas financieros a través de bolsas especiales, pero se tiene que cumplir previamente los compromisos firmados. Durante la reunión sostenida con los representantes del movimiento, Cárdenas Navarro reiteró su disposición para construir de forma consensuada una propuesta que beneficie a toda la comunidad universitaria en materia de jubilaciones y pensiones. Mencionó que se tocará el tema cuando se abra la posibilidad y tener un intercambio de ideas, sólo así se hará llegar las propuestas desde la administración hacia los gremios. Ante la propuesta de desconocer el convenio firmado por el exrector Medardo Cerna González, porque supuestamente viola la ley orgánica de la Casa de Hidalgo, al no haberlo presentado al Consejo Universitario, el secretario auxiliar Juan Carlos Gómez Revuelta explicó que el documento es válido porque lo firmó el representante legal de la universidad y desconocerlo sólo a carrería, problemas jurídicos y financieros a la Casa de Hidalgo. Se realizó la entrega formal de más de 4.000 tarjetas de las becas jóvenes escribiendo el futuro de 28 dependencias nicolaitas. Daisy Ambris tiene la información. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, encabezó la ceremonia de entrega de un total de 4.714 becas a igual número de estudiantes de 28 dependencias nicolaitas como parte del programa federal Jóvenes Escribiendo el Futuro, donde se invertirán más de 22 millones de pesos. El titular de la máxima casa de estudios en el estado hizo un llamado a la comunidad beneficiada con este apoyo económico para que lo destinen a cubrir sus necesidades reales y así puedan continuar con su preparación académica. Cárdenas Navarro destacó que este tipo de incentivos deben incidir en la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar y con ello incrementar la eficiencia terminal en las instituciones de educación superior. Dicho programa en Michoacán beneficiará alrededor de 8.200 alumnos y alumnas de 53 instituciones de 17 municipios de la entidad, entre universidades normales y tecnológicos con un monto cercano a los 40 millones de pesos. En la ceremonia que se realizó en el auditorio de usos múltiples de Ciudad Universitaria también asistió el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien coincidió en señalar que uno de los principales factores que inciden en el abandono de las aulas es la falta de recursos. Por ello, exhortó a que hagan el uso adecuado de la beca para continuar brindando este tipo de apoyos a los sectores vulnerables del Estado y el país. Y justamente son los jóvenes beneficiados que nos hablan acerca de lo que significa para ellos esta beca. No, pues más que nada para mí, este, pues, es un, más que nada un gran apoyo, este, para ahora sí que, pues, solventarme tanto los estudios como las comidas y renta y todo eso. Pues, ahora sí que, pues, a seguir avanzando, este, a seguir, es mejor, así que, pues, fortaleciendo. Pues, la verdad, a mí es, para mí es un gran apoyo porque, pues, me va a ayudar mucho en, en mis estudios porque, la verdad, pues, eh, me va a ayudar en, como pagar en la comida, pagar en los libros y, y etcétera. No soy de aquí, entonces, a mí me podría ayudar para pagar la renta y ayudarle a mis papás un poco con mis gastos. Bueno, para mí me ayudaría mucho para el transporte, para útiles escolares del siguiente semestre y para, no sé, para algo de ropa que, sí, voy a ayudarme, pues. Eh, pues, un apoyo bastante importante para el transporte, los alimentos y lo que podamos requerir dentro de la institución. Vamos a una pausa y continuamos con más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. En más información le comento que la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente realizó la presentación del libro digital Experiencias y Aprendizajes de Responsabilidad Social Universitaria, una mirada desde la región centro-occidente de la NUES. Ante la necesidad de contar con un modelo de responsabilidad social que lo puedan implementar las instituciones de educación superior de la región centro-occidente, al ser la formación integral de la comunidad estudiantil, uno de los principales compromisos que tienen las universidades públicas en México, ya que no solo deben formar profesionistas altamente calificados, sino también personas con amplio compromiso social. Así lo manifestó la Coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alma Rosa Ayala Virelas. Durante la cuarta reunión del Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario, también se presentó el libro digital titulado Experiencias y Aprendizajes de la Responsabilidad Social Universitaria. En este encuentro, la Secretaría Técnica de la Región Centro-Occidente de la ANUYES, Margarita Hernández Ortiz, destacó como principal objetivo la construcción de una propuesta metodológica que sirva como guía para las instituciones interesadas en la promoción de actividades y proyectos que las vinculen con los diversos sectores sociales para tener la posibilidad de participar en la detección y solución de los problemas. Cabe destacar que el modelo de responsabilidad social universitaria promueve la gestión social del conocimiento y su vinculación con las necesidades para lograr el desarrollo en base a la transparencia y la rendición de cuentas. En más información, la Dirección de Vinculación y Desarrollo a través de la Facultad de Economía llevaron a cabo la conferencia Desafíos y Oportunidades para los Egresados de Educación Superior en el Contexto Global. De acuerdo a estudios realizados en México, menos del 1% de la población tiene posibilidades de cursar la educación superior y mucho menos alguna estadía de intercambio, curso, diplomado o posgrado en el extranjero, reconoció la Coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional de la Universidad de Guadalajara, Magdalena Bustos Aguirre, quien impartió una conferencia sobre desafíos y oportunidades para los egresados de educación superior en el contexto global. Como parte de las actividades del taller Fundamentos para la Internacionalización de las Instituciones de Educación Superior que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la maestra invitada destacó la importancia de que las y los estudiantes de las universidades públicas del país cuenten con la información necesaria para incorporarse a los programas de movilidad, ya que esto les permite ampliar sus conocimientos, habilidades y destrezas para que al egresar puedan tener mayores oportunidades laborales, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Bustos Aguirre explicó que para cumplir con las expectativas de los empleadores, ya sean grandes industrias o pequeñas y medianas empresas, deben cubrir con ciertas competencias genéricas y específicas para que los conocimientos adquiridos durante su preparación profesional lo lleven a cabo a la vida productiva. Argumentó que mientras más jóvenes aprovechen la oportunidad de vivir la experiencia de estudiar en otro país por algún tiempo, mayor reconocimiento internacional alcanzará su universidad de origen, lo que traerá beneficios tanto a la institución como al egresado o egresada. Además de dejar múltiples aspectos positivos a nivel local o regional, como favorecer las oportunidades de inversión y vinculación con empresas extranjeras, así como contribuir en los procesos de globalización de las competencias. Mientras que en lo personal, permite mejorar el desempeño académico, beneficia en el dominio de otros idiomas y como resultado principal, deja una experiencia enriquecedora a nivel cultural. Por ello, la catedrática invitó a la comunidad estudiantil para que se informen sobre los apoyos que brindan las instituciones para facilitar la movilidad. Por tercera ocasión se desarrolló la Semana Académica de Ciencias de la Seguridad. Aquí el fiscal general Adrián López Solís dijo que los egresados de esta carrera podrán integrarse a laborar en dependencias de seguridad y procuración de justicia. Durante la inauguración de la tercera Semana de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, se manifestó que se requieren perfiles de calidad en los egresados para poder impartir y procurar justicia. Y es la Casa de Hidalgo donde se están formando hombres y mujeres con estas cualidades académicas. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Tello, mencionó que hoy la violencia se mueve dentro del primero y segundo círculo. agregó que derivado de las tecnologías de la información, la sociedad ha cambiado su conducta y México ha duplicado su población en pocas décadas. Y sin duda, eso ha hecho que los mexicanos tengamos una nueva mentalidad. Al hacer uso de la voz, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, hizo referencia a que durante su gestión como secretario de Gobierno se firmó el convenio para la creación de esta carrera y ahora que egresa la primera generación, los jóvenes podrán insertarse a laborar en el servicio público. Nuestra aspiración es que esta primera generación la podamos incorporar una vez cubiertos los procesos de reclutamiento, selección y certificación a las áreas de seguridad. A su vez, el secretario académico Nicolaita, Orepani García, en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, hizo mención que la sociedad tiene tres ejes que son fundamentales, la salud, la educación y la seguridad pública, donde es indispensable para la búsqueda de una sociedad más pacífica, justa y con mayores oportunidades, porque no es posible un cambio si no se atiende a las funciones del Estado en sintonía con las necesidades de la sociedad. Agregó que para los profesionistas Nicolaitas, el éxito es aquel que conlleva un bien social. Aludió que este tipo de eventos es de suma importancia para mantener y elevar la calidad y pertinencia del programa de licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses, como lo requiere la sociedad. En la Facultad de Arquitectura se realizó la conferencia El Museo de Memoria y Tolerancia en México, un desafío arquitectónico y museográfico. Estos son los detalles. Con cerca de 40 premios ganados en diferentes categorías, el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México es el edificio arquitectónico más galardonado del país. Así lo destacó el reconocido arquitecto Jorge Arditi en la conferencia que impartió durante el IV Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, organizado por la Facultad de Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El coordinador del despacho de arquitectos, Arditi, que también ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus destacados diseños, resaltó que los museos a lo largo de la historia han generado un impacto social muy importante. Sin embargo, reconoció que se ha dejado de lado el contenido museográfico al enfocarse más en el espacio arquitectónico. Explicó que debe haber un balance entre ambos aspectos, una arquitectura que envejezca con dignidad y se preserve con el paso del tiempo. Jorge Arditi subrayó que el Museo Memoria y Tolerancia se creó con la intención de mostrar los genocidios cometidos por el hombre de carácter político y el valor de la tolerancia al ser un proyecto humanístico que permea con todo lo que sucede en México y en todo el mundo. Argumentó que dicho museo nunca debió existir, sin embargo, lo consideró necesario para entender hacia dónde queremos dirigirnos como personas y como sociedad en conjunto, al hablar de la muerte, el odio y el valor de la tolerancia, algo que siempre debemos considerar en la vida diaria. Finalmente, subrayó que dicho edificio arquitectónico es el primer museo sustentable en el país, el cual plantea los genocidios catalogados por la ONU, con el propósito de mostrar las atrocidades que puede ocasionar la mente humana y reconocer el valor de la coexistencia. Es el único museo en el mundo que inspira y genera el cambio al preservar la memoria histórica y promover una cultura de tolerancia. Después de la pausa, más información que se ubica en nuestra máxima casa de estudio y le tenemos detalles importantes para que se quede con nosotros aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en Radio Nicolaita. Ya regresamos. Hoy en la sección de Deportes le presentamos a Tania Melissa Salgado, estudiante de Derecho y quien representa la Casa de Hidalgo en la selección de atletismo. Su más reciente participación la hizo en la pasada Universidad Nacional 2019. Vayamos con ella. Hola, mi nombre es Tania Melissa Salgado Rodríguez. Soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Curso el segundo año de la carrera. Practico la disciplina de atletismo y representé a la universidad en la pasada Universidad Nacional que se celebró en la ciudad de Campeche el mes pasado. Yo inicié el atletismo hace aproximadamente tres años debido a que provengo de una familia de deportistas más específicamente de atletas. Sin embargo, yo ya tenía 12 años anteriores practicando la disciplina de patinaje de velocidad pero le quise dar un giro a mi vida con el atletismo. Me ha costado porque es un poco más competitivo. Sin embargo, creo que he ido mejorando con el paso del tiempo. Para mí representar a mi universidad pues primeramente es un orgullo después creo que se siente muy bien llevar el nombre de la Universidad Michoacana y más que nada portar el uniforme y todos los logos. A mí la universidad desde el momento en que yo entré desde el momento en que yo la represento me ha apoyado al 100%. Todo gracias también al apoyo del profesor Sergio Barajas que gracias a él ha sido posible toda mi participación desde el uniforme como el trayecto que uno hace para llegar a competir gracias a sus gestiones que la verdad le agradezco mucho. Ya si no le satisface tanto el deporte pues a lo mejor por los viajes por las amistades que deja que se acerquen y pues nada más. A través de 12 textos estudiantes de octavo grado de historia sensibilizaron a niños y adolescentes sobre medio ambiente, movimientos sociales el castigo divino que provocó la erupción del jorullo los corridos entre otros temas con la finalidad de mostrar nuevas herramientas de enseñanza de la historia. Con la intención de fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza a través de métodos creativos que permitan desarrollar la imaginación principalmente de la población infantil para lograr un mayor entendimiento y comprensión del estudio de la historia las y los alumnos de la sección 03 del octavo semestre de la facultad de historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron narrativas e historias para todos bajo el título de colorín colorado como parte de los trabajos de la materia de difusión de la historia que imparte el académico Napoleón Guzmán Ávila los próximos egresados y egresadas de dicha licenciatura elaboraron una manera de cuento leyenda o fábula algunas historias que proyectaron tanto a niños jóvenes y adultos quienes durante más de una hora escucharon atentos cada una de las presentaciones algunos de los trabajos realizados por los futuros licenciados en historia fueron que escuchaba la gente en tiempos de la revolución con la explicación del origen de los corridos como el de Adelita y la cucaracha donde la joven Daniela Orozco Hernández elaboró un títere revolucionario quien fue el que platicó la historia a los asistentes además Noemí Ruiz Hernández contó la historia del emperador Maximiliano y Carlota mientras que Javier Álvarez García elaboró una crónica del lago de Cuitseo y la necesidad de contribuir a su rescate así como el cuento del jorullo el volcán que nació en el paraíso el robo de mil sueños y el estadio Morelos entre otros para dar por concluido el ciclo escolar 60 estudiantes de los diferentes grados de licenciatura en danza presentaron cuatro montajes llenos de creatividad frente a un público que dio vida al centro de información arte y cultura de nuestra universidad entre aplausos como reconocimiento a su talento esfuerzo entrega y dedicación alrededor de 60 jóvenes estudiantes de la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron sus prácticas escénicas como parte de los trabajos finales al concluir el semestre escolar durante cerca de una hora familiares amigos y público en general disfrutaron de las cuatro presentaciones denominadas a la venta negativos confluir y no me hace gracia mismos que crearon e interpretaron las y los alumnos de dicha carrera en las instalaciones del centro de investigación arte y cultura suspenso admiración e intriga reflejaban los rostros de los espectadores quienes con gran interés presenciaron cada uno de los números artísticos el coordinador de la licenciatura en danza de la institución Nicolaita Rogelio Eli Solís Ortiz resaltó que durante el periodo de clases los profesores brindan las herramientas necesarias a la comunidad estudiantil para que puedan desarrollar su creatividad y así poder cautivar al público con sus interpretaciones siempre dejando un mensaje que cada quien interpreta a su manera de respeto libertad y tolerancia de esta manera hemos llegado al final de los Nicolaitas el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios les recordamos que estamos en redes sociales facebook youtube y twitter para que nos escriban y considerar sus comentarios yo me despido hasta pronto esto fue los Nicolaitas y Gracias por ver el video.